Lo prometido es deuda y si hay algo que nos gusta en este programa, en este espacio de fin de semana, es poder cumplir los compromisos. La semana pasada yo les advertía que este 7 de octubre se cumplía un año de esta escalada de violencia, luego de que hace un año, un poquito más, ya pasado de un año, para tocar este tema es complicado, especialmente porque levanta muchas pasiones. El tema entre si estás pro Israel o si estás pro Gaza, pro Palestina, es difícil que puedas ver la figura completa, porque estamos hablando de temas históricos, religiosos, culturales, nacionales, coloniales y de todo tipo. En realidad hay varias cosas que entran en este tema, pero digamos que vamos a lo humano, vamos a la parte de cómo, si tú eres una persona que vivía, por ejemplo, en un kibbutz en Israel, a las cercanías de la frontera con Gaza, si tú escuchas a una persona que ha vivido de cerca el ver a un montón de militantes de jamás ingresar, sacar a niños de los cabellos, de violar mujeres, de asesinar niños, de disparar a todo el mundo y de matar a 1200 personas en un solo día, si tú has visto eso, como unos jóvenes que estaban bailando, incluso en un concierto, un 7 de octubre, felices, veían que del cielo bajaban unos militantes de jamás y esa masacre que no tiene nombre, pues puedes estar muy contaminado, muy parcializado con eliminar a jamás, que ese es el objetivo, decir que son terroristas, de decir que quieren eliminar a Israel y todo esto, pero más israelíes no murieron durante este tiempo, ahora pongamos eso a 42 mil palestinos que han muerto, digamos que un cuarto de esos palestinos eran militantes de jamás, y digamos que se está tratando de desarticular una banda terrorista, etcétera, pero imagínense un lugar en el que dos millones de personas viven en un pedazo de territorio muy reducido, en el que ya de por sí era difícil la vida, ya de por sí las fronteras estaban controladas para que no ingresen productos, los misiles caían de manera regular, moría gente, eran asesinadas igual por la milicia, por los militares israelíes y demás, y ahora la situación humana de los palestinos es infrahumana, los palestinos hoy que viven en la franja de Gaza, hace 11 días, por ejemplo, que no llega nada de comida, ya debe ser un poco más de 11 días, es el último informe que tenemos de la ONU, que no se está permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria, los doctores que tienen que atender a los niños difícilmente pueden curar, por ejemplo, llega un niño con heridas muy severas en sus extremidades, y como no quieren dejar que sus extremidades lleguen a gangrenarse, y como no tienen antibióticos básicos para tratar a los niños, pues tienen que aputarlos, entonces una cantidad enorme de niños han sido amputados, más de 20 mil niños han fallecido durante este tiempo, hay algunos que llaman que es una guerra en contra de los niños, mujeres y niños y ancianos constituyen casi dos tercios de la cifra de los 42 mil palestinos que han muerto en este año nada más, y el saldo de los israelíes se queda en 1.200. Israel tiene todo el derecho seguramente de sentirse segura, nadie quiere vivir en un entorno en el que estallan bombas, en el que aparece un terrorista y empieza a cuchillar gente en la calle, esos escenarios acá en Bolivia no los conocemos, no sabemos cómo es eso, seguramente nos volveríamos mucho más conservadores y odiaríamos a cualquier facción que dice representar a alguien que está dispuesta a eliminar personas sencillamente por el hecho de no tener la misma religión o de contar con una nacionalidad diferente. Palestina e Israel, la solución que el mundo dice tiene que ser una solución de dos estados. Por ahora es muy difícil que eso se lleve adelante porque Israel está controlada por un grupo de extremistas, de conservadores ultraortodoxos, es el gobierno más de derechas que ha tenido Israel en su historia, más antiárabe y claro el 7 de octubre sencillamente les ha dado más poder a estos señores. Antes del 7 de octubre había muchos israelíes, incluso los propios kibbutz, que creían en una solución de dos estados, que creían que los palestinos no eran enemigos, sino que probablemente podían, luego de tantos años, luego de décadas de odiarse mutuamente, podían encontrarse. Pero el 7 de octubre le ha cambiado todo y era porque jamás estaba sintiendo que la causa palestina se estaba alejando porque el acercamiento entre Arabia Saudí e Israel parecía materializarse. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un año de esta guerra que parece no tener fin, que no hay una visualización de una finalización de este conflicto. Aquí hay algunos cuadros que ha preparado la producción, compartimos con ustedes. Bueno, ahí está, más de 41 mil personas asesinadas, ya bordeando las 42 mil, más de 96 heridos, más de 100 mil desaparecidos y al menos 1.9 millones de desplazados, que constituye el 85% de la población de la Franja de Gaza. O el 90% en realidad. Diariamente un aproximado de 115 personas han muerto en Gaza, debido a la guerra, en 365 días, nos da el tema, la cifra que les comentaba. El enclave palestino reporta un aproximado de 5 personas asesinadas cada hora. Del lado de Israel, los ataques de Hamas, el 7 de octubre de 2013, dejaron más de 1.189 muertos, entre ellos 815 civiles y cerca de 7.500 heridos. Cabe recalcar que igual más de 300 rehenes, que hasta el momento, por lo menos más de 200, quedan todavía sin ser recuperados y no parece haber una alternativa para que ellos vuelvan todavía a Israel. A ver, más de 16 mil 500 niños asesinados, más de 10 mil mujeres asesinadas, al menos 130 periodistas asesinados, más de 1.000 personas del personal médico. Hospitales afectados, 17 de 36 que funcionan parcialmente, cerca de 500 escuelas dañadas, 80 mil casas inhabitables. En Gaza, se estima que un porcentaje significativo de la población se encuentra en las fases más críticas. La fase 4 es emergencia y fase 5, hambruna. Bien, así están algunos datos. Me permito darles un dato más. Un 25% de las edificaciones son inhabitables. Y por lo menos dos terceras partes de las edificaciones que existen en Gaza han tenido algún tipo de daño. Y ahora será que esta situación a la que se encuentra un año después la franja de Gaza se traslada al Líbano. ¿Puede ser que el Líbano termine en las mismas condiciones que Gaza? Habrá que ver, ¿no? Porque el Líbano es mucho más grande que Gaza. Gaza es una pequeña franja. O sea, Líbano ya constituye un territorio mucho más amplio. Está al norte de Israel, donde ya se está concentrando un poco ahora la guerra. Bien, les presento a nuestros panelistas el día de hoy. Está Álvaro Montenegro, analista internacional. Tiene una maestría en estudios de Medio Oriente por la Universidad de Zakaria, en Turquía. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Y también con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, el analista internacional, Adalberto Agosino. ¿Cómo estás, Adalberto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Perfecto. Bien. A ver, empecemos con el análisis. Vamos a iniciar con Álvaro, que está acá con nosotros en el estudio. A ver, Álvaro, haciendo un balance de lo que ha sucedido hoy, las capacidades militares de jamás han sido severamente cercenadas. Su capacidad militar ha reducido enormemente. Si bien uno de los estrategas del 7 de octubre, Jaya Sinwar, todavía continúa a la cabeza de jamás y está muy difícil de poderlo encontrar, jamás no es solamente un grupo de militantes con una ideología extrema del islam, sino también es una idea. Y las ideas, más difíciles que exterminar a punta de armas y bombas, son más difíciles de eliminar. Evidentemente, la muerte del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue un golpe muy duro a esta organización. La figura de Nasrallah no solo era la de un líder, sino también de un guía religioso, espiritual, y era visto por muchos del Líbano, no solo del Líbano, sino del mundo musulmán, como un padre. No hubo tremendos funerales en Pakistán, en Indonesia, en Irak, en todo el mundo musulmán, como dije. Pero más allá de que haya muerto su líder, yo no creo que la capacidad militar de Hezbollah haya sido fuertemente dañada. De jamás estamos hablando, ¿no? Ah, de jamás. Sí, no, Hezbollah está recién empezando. Sí, disculpa, me equivoqué. La capacidad de jamás sí se ve reducida, pero hasta ahora no levantaron la bandera blanca, como vimos hasta ahora. ¿Y por qué están empezando a buscar apoyar, por ejemplo, el alto al fuego que fue propuesto por Joe Biden y por Emmanuel Macron? Bueno, estamos hablando de jamás, pero hubo una entrevista que dio el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, y él ya decía que ya habían llegado un acuerdo entre Macron, Joe Biden en Estados Unidos, Israel, Hezbollah y jamás. Ya tenían el acuerdo en la mesa, de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, y justo sucedió la muerte de Nasrallah, ¿no? Lo que obviamente rompió todo ese acuerdo. Ok, bien. Ahora hagamos tu balance, por favor, de qué es lo que has visto en este año. Bueno, ¿crees que la... qué es lo que ha perdido Israel y qué es lo que ha... porque ha logrado, sin duda, derrotar gran parte de su capacidad militar, de su enemigo jamás. Se busca ahora un nuevo frente, un nuevo enemigo, pero a nivel internacional ha perdido bastante. Y a nivel interno seguramente también. Bueno, los objetivos que se trazó Israel al inicio de la guerra hace un año fueron prácticamente tres, ¿no? Primero, recuperar a los rehenes, destruir totalmente a Hamas, y restablecer sus poblaciones desmovilizadas internamente. Hasta ahora no pudo cumplir ninguno de los tres objetivos. Como mencionaste, Yahya Sinwar sigue vivo, oculto en alguno de los túneles, y no hace mucho, hace unas tres semanas, vimos igual resurgencia de batallas en el norte de Gaza, que supuestamente eso ya había terminado, ¿no? Entonces, la estrategia de Hamas de esconderse en sus túneles y resistir hasta que el conflicto ya no sea sostenible para Israel debido a la presión internacional y al desgaste que está sufriendo su economía, parece funcionar. Los 100 rehenes, por otro lado, siguen captivos, Israel no los logró recuperar. Entonces, creo que a pesar de la muerte que sufrió su población, y creo que esto jamás ya lo había calculado anteriormente, logró su cometido, que fue el inicio de lo que llamaron la Operación Inundación Al-Aqsa. Muy bien, interesante. Quiero conocer un poco ahora tu visión, Adalberto, en relación a lo que dice, justamente quiero tomar las palabras de Álvaro, en relación a que esta estrategia de defensa que tiene Hamas, en la que a través de estos túneles y a través de una red importante que está dentro, subterránea en Gaza, y que de repente aparecen por el norte, aparecen por Gaza Central, aparecen en el sur, realizan, tienen todavía la capacidad de seguir mandando misiles, como lo hicieron coordinadamente hace un par de semanas, entre Hezbollah y Hamas a territorio israelí, hasta que ya el combustible, tanto de la política interna y de la economía israelí, ya no sea sostenible. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo no veo así la situación. Creo que Hamas lanzó sus acciones, arrastrando en el conflicto, primero a Hezbollah y después a Irán. Creo que fue una decisión de la conducción de Hamas, que de alguna manera, yo creo, subestimó la capacidad de respuesta de Israel. Y también ahí tendríamos que hacernos un momento para preguntarnos por qué se produjo esa sorpresa inicial que le dio una gran ventaja a Hamas. Pasada esa sorpresa inicial, la respuesta de Israel fue demoledora. Arrinconó a Hamas en los túneles y prácticamente les restó toda capacidad operativa. Esto explica por qué casi un año después Israel abre un frente en el Líbano. Es decir, abre el frente en el Líbano cuando sus objetivos con respecto a Hamas están cumplidos. Es decir, lógicamente no va a exterminar este movimiento totalmente. Pero atendiendo muy bien esas impactantes estadísticas, Jorge Luis, que presentaste al inicio, si la población de Gaza era de 2.100.000 y el 90% está como refugiado, ¿tú crees que eso no ha afectado de alguna manera el control que tenía Hamas sobre la franja de Gaza? Indudablemente sí. La mayoría de sus túneles han sido neutralizados, quedan unos cuantos. Tienen la capacidad de mantener a su líder, que quizás ni siquiera esté en la región. Quizás esté en Irán, esté en otro lugar, ha cubierto de un ataque israelí y seguramente tiene la capacidad de retener a los rehenes que todavía estén vivos. La pregunta es cómo sale a Irán. ¿Cómo sale de Gaza y hay asiluas? No, tienen sus comunicantes. Mira, sale a Irán de la misma forma que entraron a Gaza todos esos armamentos de gran volumen y en gran cantidad que estaban al momento del 7 de octubre del año pasado. Claro, previo a eso sí, claro. Bueno, indudablemente, imaginemos la situación lógica. Sí sabemos que Israel apunta a decapitar a los líderes de las organizaciones que lo atacan. Es decir, cualquiera que ataque a Israel, el golpe va a ser primero el responsable que tomó la decisión. Entonces, ¿tú crees que el líder de Hamas se va a quedar en un lugar donde lo puedan ubicar y puedan neutralizarlo o sepultarlo con bombas como hicieron con el líder de Hezbollah? No, no lo creo. No lo creo. Creo que el mando tiene que preservarse y eso es lo que puede estar haciendo el líder de Hamas. Es lo que yo haría si fuera el líder de Hamas. Bien, pasemos un poco a la geopolítica, los factores que están en juego en este momento y el rol que está cumpliendo cada uno. A Estados Unidos, hemos escuchado el último libro que ha salido del señor Woodward, en el que habla incluso de estas pruebas de COVID que Trump mandaba a Putin en plena crisis de la pandemia del coronavirus y en esas se escuchan palabras muy fuertes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose a Bibi Netanyahu como si fuera una mala persona, incluso utilizando lenguajes O.S. en contra de él. Eso quiere decir que la amistad que Joe Biden en algún momento forjó con Netanyahu le ha empezado a jugar en contra para su carrera electoral en Estados Unidos. Con las grandes protestas vistas en Estados Unidos, con la cantidad de árabes en un estado clave que es Michigan que le podría jugar en contra en las elecciones, el distanciamiento obviamente no es absoluto. Estados Unidos va a seguir llenándole de armas y seguir llenándole de asistencia militar a Israel pase lo que pase, pero sí hay un distanciamiento entre Biden y Netanyahu. Recién hace poco estaban hablando para evitar que haya una escalada contra Irán. El papel de China, el papel de Arabia Saudí que estaba intentando acercarse a Israel. Estas fichas de la geopolítica van a jugar un escenario en el que se llegue a una solución de dos estados en Gaza. Empiezo contigo, Adalberto. Bueno, mira, yo coincido en muchas de las cosas que tú señalabas. En principio quiero aclarar, la relación especial de Estados Unidos con Israel atraviesa el tiempo y atraviesa a los líderes del momento. Es decir, no se necesita una simpatía entre Biden y Netanyahu para que los vínculos entre ambos estados y el apoyo de Estados Unidos esté hacia Israel. Seguramente, seguramente hay algún acuerdo con Netanyahu para que demore cualquier ofensiva hasta el momento posterior a las elecciones. Así que yo, si yo fuera iraní, tendría mucho miedo del día 6 o 7 de noviembre cuando ya, ni bien se conozcan los resultados, y Estados Unidos esté debatiendo quién es el presidente, si hubo fraude o no hubo fraude, porque no nos olvidemos que si gana Kamala Harris, Trump va inmediatamente a decir que hubo fraude y va a haber una conmoción interna o lo que sea. Así que en el medio de esa disputa se abre una ventana de oportunidad para que Israel golpee a Irán. Bien, esto es una cuestión central en esta temática. Bien, así que en cuanto a otros actores, mira, yo soy un poco escéptico que aún en el caso de que Israel haga un ataque demoledor sobre Irán, haya repercusión en otros actores como Rusia, China o Corea del Norte. Rusia está empantanada en su guerra en Ucrania y todas sus energías las necesita en ese escenario. China está dedicada a los negocios, hace juegos geopolíticos, hace juegos de poder, y sus intereses geopolíticos están en el mar de China, están en las proximidades de Taiwán, no están esencialmente en preservar a Irán. Se va a quejar, va a amenazar, va a mover a Naciones Unidas hasta donde pueda, y a sus aliados, pero no va a intervenir. Y Corea del Norte, por sí sola, no se va a lanzar a ninguna aventura. También tiene sus problemas internos. Una cosa es amenazar y jugar en el ámbito de las declaraciones internacionales, y otra muy distinta es una aventura bélica en este contexto. Así que no creo, yo creo que en términos concretos, Irán está solo. Muy bien, gracias. A ver, ¿cuál es tu percepción al respecto, Álvaro, teniendo en cuenta a los jugadores geopolíticos en este tema, el interés de Arabia Saudí de desarrollar su capacidad, su capacidad militar, nuclear, que dependía justamente de su acercamiento a Israel, que estaba tratando de ser logrado con Estados Unidos de por medio, que le iba a asistir en su desarrollo nuclear. Esto se ha visto obviamente interrumpido, y el mundo árabe está viendo, pero en silencio. Sí, bueno, yo creo que la ilusión y el espejismo que tiene Israel y Netanyahu es que todas las naciones árabes, después de haber visto lo que pasó este un año, se van a aliar contra Israel y todos van a ir contra Irán, y Irán va a estar solo, como mencionó el invitado, ¿no? ¿Qué naciones árabes específicamente ves tú que se van a aliar a Irán? Porque Alberto acaba de decir que no, que Irán se queda sola. Tú dices lo opuesto. No, yo digo que es la ilusión y lo que piensan los líderes de Israel, que Irán se va a quedar solo, y que los demás países árabes se van a aliar a Israel para ir en contra de Irán, e Irán no va a tener el apoyo ni de Rusia ni de China. Esa es la ilusión, yo creo, que tiene Israel, y me permito debatir varios temas que tocó el invitado en el campo de las ideas, que primero está, yo creo que es un hecho claro, que Netanyahu, él dijo, nuestros objetivos es recuperar los rehenes. Después de un año no se recuperaron los rehenes, hay 100 rehenes que están en manos de Hamas. Netanyahu dijo, nuestro objetivo es eliminar a Hamas. Hamas sigue en Gaza y a Jaxenwar sigue. Entonces, como no cumplieron estos objetivos y la presión interna se estaba montando en contra de Netanyahu, él decidió cambiar el foco de atención para también ganar un poco de popularidad en su nación y cambie el foco a Líbano. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto en cuanto al tema de Estados Unidos, yo creo que más bien el objetivo de Israel era jalar a Estados Unidos a un conflicto ya mucho más fuerte antes de las elecciones. Por eso esta escalada tan tremenda en el Líbano. Y antes, por ejemplo, el nuevo presidente que asumió Peseshqian, él estaba bajo el manto de Jabhat Zarif. Jabhat Zarif era un anterior ministro de Relaciones Exteriores de Irán, el que logró los acuerdos nucleares con Estados Unidos. Y la política exterior de Irán era lograr un acuerdo con Estados Unidos, con la nueva administración. Incluso por eso, él dijo que Estados Unidos y Europa le prometieron un alto al fuego si es que Irán no respondía después del asesinato del líder político de Hamas, Ismael Hanilla, en su inauguración presidencial. Israel dijo, no vamos a responder si es que podemos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Todo esto se rompió después del asesinato de Hassan Azrala en el Líbano. Y para terminar el punto de Rusia y China que dejan solo a Israel, estoy totalmente de acuerdo. A Irán. A Irán, perdón. Vimos durante estas semanas que hay varios militares de Rusia, están en Irán, y Rusia provee a Irán de sistemas de defensa aéreo, sus famosos S-400. Y no solo eso, está proveyendo también de varios sistemas de misiles balísticos, de acuerdo a que yo me baso en el analista estadounidense, el ex coronel Douglas McGregor. Y no solo eso, de aquí a una semana va a haber el encuentro de los BRICS en Kazán, en Rusia. Y se espera que Rusia e Irán firmen un acuerdo de cooperación estratégica y de defensa militar con Rusia. Ahora, ¿qué pasa si se ataca a Irán y Rusia e Irán tienen un acuerdo militar estratégico? Obviamente, para mí, Rusia tiene la espalda de Irán y China, su retórica normalmente es bien, tiene mucho tacto. China no dice declaraciones diplomáticas muy fuertes, pero vimos que las declaraciones de los diplomáticos chinos en las Naciones Unidas en diferentes ámbitos muestran un apoyo claro a Palestina. En China se celebró la unión de varias facciones palestinas hace unos meses. Muy interesante. A ver, quiero... Primero, obviamente, si quieres, Adalberto, podemos explorar una parte ya porque ya tengo que cerrar esto. Quiero concluirlo con una cosa. Primero, puedes todavía desarrollar en los aspectos que ha dicho él porque sí me parece interesante que si va a haber un acuerdo militar entre ambas naciones, no olvidemos la capacidad militar que está desarrollando en todo el cinturón del Sahel a través del ejército Wagner y la influencia rusa que puede ser un flanco importante de guerra. Si Rusia forma parte de este conflicto, sabemos que la billetera de esas armas va a ser China, como está pasando en Ucrania. Veremos si la situación se da de esas formas e Irán no queda sola. Pero bueno, puedes hablar sobre este tema, pero quiero cerrar con si tú consideras que la solución de dos estados en algún momento va a ver la luz. Y con eso concluimos. Mirá, como están las situaciones actualmente, yo lo veo difícil, por lo menos a mediano plazo, porque esta guerra va a dejar muchísimos odios, muchísimos. Y como tú bien señalaste, el gobierno de Israel es un gobierno duro, de derecha, que posible Netanyahu desaparezca, pero no van a desaparecer los sectores conservadores que tienen una posición muy dura y que vetan cualquier entendimiento sobre la solución de dos estados. Creo que estamos más lejos que antes del 7 de octubre del año pasado de una solución de dos estados. No la veo como una alternativa posible dadas estas circunstancias. Yo creo que Israel en esta situación va un poco por todo. Va a sacarse el problema de Hamas por la mayor cantidad de tiempo posible, va a neutralizar la capacidad de Hezbollah y lo va a expulsar a 40 kilómetros de la frontera como estaba la resolución de Naciones Unidas y y este bueno veremos veremos qué ocurre si alguien más se involucra sostengo que es muy difícil pero bueno te quiero hacer una última acotación no hay un despliegue militar serio en los países del Sahel las fuerzas Wagner están ahí cumpliendo misiones más que nada de custodia de las minas y de la extracción de recursos naturales que favorecen a Rusia y al mismo tiempo protegiendo manteniendo en el poder a los líderes militares que dieron los golpes de estado recientemente pero no es una capacidad militar seria para atacar a quién a quién si Francia ha tenido que retirar sus tropas de Estados Unidos está por retirar las misiones militares que tienen que son mil hombres entonces contra contra quién va a combatir los Wagner para que tuvieran un enemigo tendría que haber alguna incursión occidental y no ni siquiera hay declaraciones en ese sentido así que vuelvo a repetir los Wagner están para asegurar los negocios de Rusia en África y no van más allá de eso y Occidente no va a salir a disputarle esa presencia porque no ha hecho ningún gesto en ese sentido hay digamos África está quedando relegada en la agenda internacional al menos por el momento y sobre todo el Sahel fantástico gracias Adalberto quieres acotar bueno igual la misma pregunta para ti Álvaro por favor en relación a que si tú ves una solución de dos estados probable o estás en la misma línea de Adalberto y si consideras que las facciones de Wagner en el Sahel podrían representar alguna amenaza para Israel la verdad el tema de las facciones de Wagner en el Sahel no estoy muy informado en cuanto al tema de los dos estados yo creo que es la única solución que si bien está muy oscura en el futuro no se la puede llegar a lograr no hay otra no hay otra opción o una opción es la de los dos estados o la otra es que ese sueño que los neoconservadores en Estados Unidos que tienen vínculos con el partido de Likud de Israel y varios la élite de Estados Unidos está buscando desde el 2000 que es el enfrentamiento con Irán y si eso ocurre estamos entrando a un escenario de tercera guerra mundial y por qué recalco esto porque creo que es muy importante porque hace un poco tiempo hubo igual ataques a las bases de Rusia en Siria y esto puede desencadenar mucho más el problema ok bien quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado en este especial del 7 de octubre un abrazo a ambos muchas gracias Jorge Luis y como siempre un gusto participar del debate en tu programa gracias muy amable Adalberto gracias Álvaro un gusto bien ahí estaba damas y caballeros eso es lo que podemos hablar es bien cortito el tiempo saben que esto resultaría tendría que ser un podcast un programa mucho más amplio porque tendríamos que ir a la historia tendríamos que ir a entender las facciones incluso del mundo árabe de los musulmanes los chiítas los sunitas como confluye todo esto en el conflicto que estamos viviendo hoy como la propia ocupación de Gran Bretaña en previo a los años como realizó una colonia en lo que era Palestina y terminó la ONU declarando que ahí sea Israel las guerras que se llevaron y se suscitaron para que Israel pueda ser un estado ahí y marcar su territorio a punta de uñas y dientes y las guerras posteriores la creación de Hezbollah la creación de Hamas como nacen estas facciones radicales del Islam son muchísimas cosas de verdad que en un programa de una hora y en este pequeño espacio de media hora que queríamos darle no se podía lograr pero espero que algo de este análisis les haya servido